1. Reyes 6. 1. En el año 480 de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, el año cuarto del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sid, que es el segundo mes, emprendió la construcción de la casa de Yahvé. 2. La casa que edificó el rey Salomón a Yahvé tenía 60 codos de largo, 20 de ancho y 25 de alto. 3. El Ulán delante del ecal de la casa tenía 20 codos de largo en el sentido del ancho de la casa y 10 codos de ancho en el sentido del largo de la casa. 4. Hizo en la casa ventanas con celosías. 5. Edificó junto al muro de la casa una galería en torno al ecal y al debir, e hizo habitaciones laterales en derredor. 6. La galería inferior tenía 5 codos de ancho, la intermedia 6 codos de ancho y la tercera 7 codos de ancho, porque fue rebajando alrededor de la casa, por la parte exterior, para no empotrar en los muros de la casa. 7. La casa fue construida con piedras preparadas en la cantera. Durante su construcción no se oyeron en la casa martillazos ni sierras ni instrumentos de hierro. 8. La entrada del piso inferior estaba en el ala derecha de la casa, y por una escalera de caragol se subía al piso intermedio y del intermedio al tercero. 9. Edificó la casa, la acabó y la techó con artesonado de cedro. 10. Edificó la galería, adosada a toda la casa, de 5 codos de alta y estaba unida a la casa por vigas de cedro. 11. Fue dirigida a Salomón la palabra de Yahvé diciendo, 12. Por esta casa que estás edificando, si caminas según mis preceptos, obras según mis sentencias y guardas todos mis mandamientos para andar conforme a ellos, 12. Yo cumpliré mi palabra contigo, la que dije a David tu padre, 13. Habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. 14. Edificó Salomón la casa y la terminó. 15. Revistió los muros de la casa en el interior con planchas de cedro desde el suelo de la casa hasta las vigas del techo. 15. Revistió de madera el interior y recubrió el suelo de la casa con planchas de ciprés. 16. Construyó los 20 codos del fondo de la casa con planchas de cedro desde el suelo hasta las vigas, formando así por la parte interior el debir, el santo de los santos. 17. 40 codos tenía la casa, es decir, el ecal, delante del debir. 18. El cedro del interior de la casa estaba esculpido con figuras de calabazas y capullos abiertos. 19. Todo era cedro, no se veía la piedra. 19. Había preparado un debir al fondo de la casa en el interior para colocar en él el arca de la alianza de Yahvé. 20. El debir tenía 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 20 codos de alto. Lo revistió de oro fino, y alzó un altar de cedro 21 delante del debir y lo revistió de oro. 22. Revistió de oro también la casa, absolutamente toda la casa. 23. Hizo en el debir dos querubines de madera de acebuche de 10 codos de altura. 24. Un ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín 5 codos. 10 codos desde la punta de una de sus alas hasta la punta de la otra de sus alas. 25. El segundo querubín tenía 10 codos, las mismas medidas y la misma forma para los dos querubines. 26. La altura de un querubín era de 10 codos y lo mismo el segundo querubín. 27. Colocó los querubines en medio del recinto interior, y las alas de los querubines estaban desplegadas. El ala de uno tocaba un muro y el ala del segundo querubín tocaba el otro muro, y sus alas se tocaban en medio del recinto, ala con ala. 28. Revistió de oro los querubines. 29. Esculpió todo en torno los muros de la casa con grabados de escultura de querubines, palmeras, capullos abiertos, al interior y al exterior. 30. Recubrió de oro el piso de la casa al interior y al exterior. 31. Hizo la puerta del debir con batientes de madera de acebuche, y el dintel y las jambas ocupaban la quinta parte. 32. Los dos batientes eran de madera de acebuche. Esculpió sobre ellos esculturas de querubines, palmas y capullos abiertos, y los revistió de oro, poniendo láminas de oro sobre los querubines y las palmeras. 33. Hizo lo mismo en la puerta del ecal. Los montantes de madera de acebuche que ocupaban la cuarta parte. 34. Dos batientes de madera de abeto. Dos planchas de un batiente eran giratorias y también eran giratorias otras dos planchas del otro batiente. 35. Esculpió querubines, palmeras, capullos abiertos y embutió oro sobre la escultura. 36. Edificó el patio interior. Tres filas de piedras talladas y una fila de tablones de cedro. 37. El año cuarto, en el mes de Sid, se pusieron los cimientos de la casa de Yahvé, 38 y el año 11. En el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa en todas sus partes, según todo su proyecto. Salomón la levantó en siete años. 38. Om DISAPIORNOS 99.si 39.1